Al día de hoy, la pandemia sigue avanzando. Se ha trabajado mucho y se ha hecho un gran esfuerzo para poder atender a todas las personas que han requerido atención médica. En el Estado de México, hoy llevamos ya casi 19 mil casos positivos, 1,593 hospitalizados, 389 pacientes intubados y lamentablemente 1,621 personas han perdido la vida. Hemos dado de alta a 9,167 pacientes gracias al esfuerzo y al trabajo de todos nuestros médicos y enfermeras a los que siempre les agradecemos por su gran entrega, por su dedicación y por su gran esfuerzo. Uno de los retos más importantes que tenemos es que podamos seguir teniendo la capacidad hospitalaria para atender a todos los enfermos y eso depende, en gran medida, del ritmo al que crezcan los contagios. Actualmente, tenemos una ocultación del 77% en nuestra capacidad hospitalaria y están ocupadas el 68% de las camas de terapia intensiva. Gracias al esfuerzo que todos han hecho por permanecer en casa y mantener las medidas de higiene de sana distancia, hemos logrado que el ritmo de contagios no sea peor de lo que hasta hoy ha sido. El avance y la mejoría en las próximas semanas depende del esfuerzo que hagamos hoy y durante los próximos días. El regreso seguro a nuestras actividades también depende del esfuerzo que hagamos hoy y durante los próximos días. ¿Y por qué depende de lo que hagamos hoy? Porque hay que recordar que el virus puede tardar hasta 10 o 12 días en mostrar sus síntomas. Por eso es muy importante que hoy, que estamos en semáforo rojo, es decir, en un alto ritmo de contagio, sigamos haciendo el mayor esfuerzo posible por permanecer en casa. Quienes tengan cualquier síntoma de enfermedad respiratoria deben evitar el contacto con otras personas. Y recuerden que si tienen fiebre, tos seca o dificultad para respirar, de inmediato llamen al 800-932-00. Porque es muy importante que si tienen síntomas, se puedan atender a tiempo. Una atención oportuna puede hacer la diferencia para poder vencer a esta enfermedad. Quiero recordarles que la mejor manera de evitar los contagios es mantener la sana distancia, las medidas de higiene y usar el cubrebocas. Y también quiero recordar que los más vulnerables a padecer esta enfermedad son nuestros adultos mayores y quienes tienen también algún padecimiento como diabetes, hipertensión o enfermedades respiratorias. Por eso debemos seguir cuidando todos de todos. Es muy importante que sigamos haciendo este gran esfuerzo. Les pido que sigamos haciendo el mayor esfuerzo posible. Muchas gracias.